Panorama La Rioja A través de un decreto de necesidad y urgencia, se anunció que el gobierno provincial se hará cargo del servicio de transporte urbano de pasajeros de la capital con el objetivo que los trabajadores mantengan sus puestos de trabajo y que los usuarios cuenten con un servicio acorde a sus necesidades. A mí lo que me interesa es proteger la fuente de trabajo. Yo sí es algo, porque la situación de la provincia económicamente financiera no es de lo mejor, pero yo dije vamos a sacar los recursos donde sea porque no vamos a dejar a nadie en la calle. De una manera muy rápida hemos llegado a un acuerdo y podemos anunciar que ya están saliendo los colectivos a las distintas cabeceras de las líneas en este momento, vamos a contar con 50 unidades, se están distribuyendo, así que creo que progresivamente vamos a tener un servicio como todos los riojanos nos merecemos. El programa de entrega de anteojos recetados tiende a mejorar la calidad de vida de aquellas personas que necesiten los mismos y se encuentran en situación de vulnerabilidad social. El Ministerio afronta el costo total de los anteojos. Hay beneficiarios que se llevan en el anteojo de mirar cerca y de mirar lejos, o sea que no es que se opte por uno o por otro, no. El Ministerio, el Estado, está a disposición de la gente en virtud de la necesidad que atraviesa. Panorama La Rioja